muy buenas compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusión hoy toca la segunda parte de texturas procedurales vamos a empezar con una afera shift a dentro del editor de nodo voy a hacer un repaso para cuando abrimos el blender se nos queda este lo tenemos en esta pestaña voy a sadding vale y en sadding tenemos la parte de arriba donde podemos ver el render y en la parte de abajo donde podemos ver los nodos una vez que tenemos esto ubicado tenemos que crearle una textura al objeto ya que el objeto no tiene ningún material le damos aquí donde pone material voy a borrar este y aparece así de esta manera presiono new y en new se me crea unos nodos se nos ha creado aquí el nodo de salida a este nodo para que nos dé una información en el objeto una información de color shift a vamos a empezar a darle un poquito de juego en difuso ya el difuso lo hemos enseñado en la anterior clase le damos un color shift a y vamos a empezar con los de input vamos a entender todos estos nodos bueno vamos a empezar con el ambient occlusion este el ambiente occlusion es lo que hace es nos da una pequeña sombra o nos resalta la parte oscura de los bordes si se fijan aquí hay una el borde tiene dos colores tiene el color blanco y un color más oscuro pues él va a intentar incidir en el color más oscuro vamos a verlo vamos a pintar esto de otro color resalta esta parte vamos a jugar con él un poco vemos como lo resalta y aquí podemos hacer la regulación del nodo se utiliza para que los objetos cojan más formas muchas veces las luces las colocamos de tal manera que la forma del objeto no se aprecia por lo tanto se le aplica un ambient occlusion para que esté en las partes donde hay más oscuridad puedes resaltar los un poco casi todos los objetos tienen un ambient occlusion dependiendo del estilo hay estilos pues más con más más ambiente occlusion o menos dependiendo lo que queramos conseguir siempre recomiendo que si queremos hacer alto realismo y jugar con la sutileza y jugar con la sutileza y ver referencia siempre pero si queremos jugar un poco con la fantástico y algo que no tiene nada que ver con la realidad pues si se juega va puedes jugar mucho con el ambiente occlusio y puedes hacer bastantes mundos interesantes con esta regulación hasta un cierto valor vale ya si nos pasamos lo quemamos y lo dejamos en negro esos son los rebotes para la calidad del de lo que es el render del ambiente este oclusio y bueno y también se utiliza como como nodo de paso tiene lo de color la entrada de color y las entradas de normal y la distancia es la que podemos regular aquí un nodo interesante es el nodo attribute si yo pincho shift a input attribute aquí le vamos a conectar un shader difuso para poder conectar el attribute lo conectamos en color esta conexión ya sabemos cómo funciona de amarillo a amarillo y de verde a verde se nos colorea de lo que es el amarillo pero si yo aquí todo estos valores los puedo cambiar yo me voy a vamos a hacer un objeto vamos a ver si no funciona si yo coloreo me voy a aquí a vertex vertex paint y coloreo aquí en esta opción de aquí donde pone vertex color se me añade un cool vamos pone verde una vez que le damos a verde damos a setting fíjense que aquí no se ve nada no pues yo aquí voy a poner verde y fíjense como ya me aparece el color verde vale seleccionado de esta manera entonces el atributo de llama al color que estamos seleccionando con los vertex paint vale funciona con este estas opciones podemos llamar si yo borro esto vamos a volver a quitar el nodo de atributo al nodo de atributo y de donde pone y la uv map la uv map vamos a la uv editing son las uv que se nos generan aquí del objeto ya lo hemos visto no obstante voy a hacer un curso solo dedicado a las uv como funcionan y como se hace pero primero voy a terminar lo que es los nodos y ya explicaré las uv incluso tendremos un día donde explicaremos también los renders para hacer renders finales que sean de alto reliquio tenemos la uv de lo que es el mapa de lo que es el objeto lo vamos a layout y donde pone uv map vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle uv principal podemos hacer uv de diferentes maneras por ejemplo si yo le doy aquí plego añado una uv y le digo que la uv la quiero ahora de throwing preview de la vista solo de la vista hecho aquí a ver la añado proyectar a la vista y vista entonces ya tengo las dos uv la principal y la vista tenemos una y tenemos la otra vamos a verlo la que coge todo el objeto y la que coge el frontal donde yo estoy viendo lo que estoy viendo ahora mismo me voy a saving pongo aquí vista y el me va a pillar la vista el color de la vista nada mas para poder hacer un juego de selección pero si yo pongo uv principal el me pillara está mal escrito seguramente uv principal el me lo va a pillar todo todos los colores entero vale para poder hacer un juego de selección también se usa para lo que es física para humo y demás se le da una propiedad aquí de humo una propiedad de agua shift a emisión en input shift a toca el bebel el bebel es un nodo también muy muy interesante y que nos hace lo siguiente vamos a crear un cuadrado para que se vea bien un cubo un cubo si se fijan el cubo tiene aristas duras aristas rectas no? es decir esta arista podemos jugar sin necesidad de tocar la geometría se puede jugar con las aristas y hacer que las aristas se vuelvan redondeadas como si tuviera definición con poca geometría vamos aquí asignamos una textura quitamos el principal shift a input bebel y se me abre este bebel shift a como hemos dicho vamos a crear un un shader de difuso lo conecto en el surface y conecto el normal aquí cambio lo voy a hacer con cycle y lo cambio aquí arriba si se fijan vamos a hacerlo así si se fijan ven que las aristas son duras pero si yo le voy ampliando un poco las repeticiones fíjense como me hace la arista un poco más redondeada me la simula aquí lo hago recto y aquí me simula una especie de arista redondeada yo no lo uso mucho pero pero en alguna situación si lo he usado para ahorrar geometría otro nodo interesante es el cámara date el cámara date es te hace la propiedad la cámara esto nos modifica la cámara para verlo bien 7 y de arriba vamos a hacer shift a la cámara voy a añadirle una luz de sol por ejemplo vamos a trabajar aquí en layout para verlo bien a light sun aquí vamos a subirla posicionarla desde arriba la cámara vamos a hacer 7 también vamos a posicionarla aquí se me queda ahí recta aquí vale vamos a seleccionar el cubo shift a vamos a ponerle un valor matemático vamos a ponerle esta en converter mat este nodo ya lo explicaré más adelante pero es un nodo de matemáticas matemático aquí tiene muchos valores y dependiendo de estos valores pues le damos por ejemplo multiplicar dividir sustraer añadir tiene muchísimas funciones vamos a añadirlo en el color en el valor 0 0 si yo muevo este valor fíjese que ya me va cambiando el vamos a multiplicar fíjese como me va pintando el me lo va acercando o alejando vamos a ver una cosa shift a shift a vamos a separar el rgb es como funciona la cámara y aquí lo veremos más fácil fíjese aquí tenemos el camera date la opción view vector view vector la vista del vector lo enchufamos a un esto es un separador rg y b vale que supuestamente la cámara funciona con rgb tenemos un separador de rgb para separar el rg y la b con los colores después tenemos una fórmula de multiplicar los multiplique la esto lo multiplique por el valor que tengo aquí abajo lo enchufa un difuso para poder conectarlo a la salida y vemos la distancia lo que hace esto porque hace esto esto hace porque el r nos hace de izquierda a derecha fíjese porque yo lo voy cambiando vamos a la g nos hace de arriba abajo esto lo hace la cámara lo que estamos trabajando es con la cámara el acercamiento alejamiento de la cámara vale la propiedad de la cámara tenemos este que va en círculo fíjese como trabaja vamos a abrir un objeto que tengo yo creado ya este objeto que tiene su textura y todo y vamos a ver como lo podemos jugar con él vamos a conectarlo en el factor shift a input shift a le vamos a poner uno de matemáticas matemáticas o de fórmula vamos a ponerle otro shift d para regularlo mejor uno dae y uno de añadir y uno de multiplicar lo pongo aquí y el director y aquí vamos a hacerlo shift a vamos a ponerle un converter un separador de RGB y vemos como va esto trabajando de arriba abajo estoy buscando el de izquierda a derecha este sería vamos a ver si funciona ahora fíjense como lo estoy consiguiendo aquí el valor este vean como lo hace lo que está cerca de la cámara me aplica la propiedad y lo que está más lejos de la cámara pues dependiendo el valor que le dé me lo pone de otro color esto puede valer para niebla va muy bien una niebla que tengamos como puedo yo puedo trabajar con esto si cuanto más le doy más valor le doy a esto fíjense que me lo voy llevando más hacia adelante y cuanto más valor hacia atrás pues va recogiendo vale eso porque es como si se acercara la cámara o alejara la cámara pero juego con las texturas de lo que es el mismo objeto vamos a verlo aquí en un shift a una esfera muy doble smooth vamos a shading textura añadimos una textura shift a shader incluso y shift a un fresnel a este vamos a darle shift T y vamos a ponerle rojo y al factor vamos a conectar aquí un mix shader y este también aquí estamos desconectando aquí ahí no iba y este va aquí y vemos como trabaja esto vamos a quitarle uno a ver si lo deja trabajar bien fíjense el borde y lo elimina y lo voy haciendo hacia afuera fíjense como me va cortando lo que es el borde finito de afuera ves como tengo la parte de afuera aislada para pintarlo en azul por ejemplo fíjense como trabaja el fresnel me lo voy llevando al centro al centro o hacia arriba solo puedo hacer suavizado con ciertos parámetros puedo hacer que eso esté más suavizado y no se note puedo jugar con colores más por ejemplo mire vamos a hacerlo bien sencillo hago esto aquí muy clarito y yo este lo pongo así por ejemplo este más oscuro y fíjense que yo esto lo bajo lo bajo y parece como que le da un brillo ese es el fresnel shift a input bebel cámara del fresnel el de geometría esto también está muy bien porque nos da vamos a ver si encuentro este está aquí vamos a pintarlo si yo lo pongo en la procesión hace esto si lo pongo en las normales me hace esto si lo pongo en tarjet me hace esto vale fíjense me lo hace con las caras vale con la geometría este me hace este me hace me resalta lo que es las caras cada una de ellas el incoming me lo hace así fíjese y el perimétrico me lo hace así el perimétrico me hace dentro de la cara si puedo regularlo vale paramétrico me lo hace en cada una de las caras dentro de la cara me da una sombra sobreado vale esto es regulable se puede regular pues dependiendo de donde conectemos esto nos aplica lo que vayamos a poner es un nodo que esto se lo aplica a esto vale y si quiero aplicarlo en la cara pues pongo el nodo lo pongo en posición normal en tarjet en donde yo quiera conectarlo esto me va a dar un valor a u otro shift a input fresnel geometría el de este tp no lo voy a explicar todavía el layer height podemos trabajar desde el fresnel vamos a verlo desde el fresnel lo tengo conectado lo va haciendo desde el fresnel desde fuera hasta el centro de muy poquito se ve poco fresnel lo que es el borde hacia adentro y si lo hacemos del rating me lo hace pues más agresivo fíjense que es más agresivo el 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 corte por decirlo así se usa para eso este nodo es brutal también es un nodo de paso y se usa muchísimo para hacer aislamiento de colores quiero aislar solo lo que es la parte de afuera lo del color verde pues lo podemos aislar desde este nodo shift a en esta parte de input en esta parte de input hay nodos interesantísimos que funcionan muy bien el del ipad no lo voy a explicar todavía mucho lo voy así por encima lo voy a explicar en profundidad cuando abandemos los renders porque esto lo que nos hace es un pack de luces podemos hacer para la luz de la cámara las sombras el difuso el gloss y todo este tipo de cosas lo que es el el length que dimos antes el ray length las transparencias y todo eso podemos hacer que cuando hagamos un render no las imprima o no las si no las imprima en realidad cuando haga el render las capas separadas que la asome por un lado las luces por otro los los y por otro el ambient oclusion por otro y así vale podemos hacer que la que la renderice separada para después cuando hagamos una postproducción podemos retocar cada uno de las luces vale directamente desde el render shift a siguiente sería el object info esta también es una muy interesante la única opción que yo uso es esta y fíjense la capacidad que tenemos esto lo usamos con un color ram no sé si ustedes sabían que el color ram era está en converter color ram es un nodo de paso que da una gama de colores de manera gradual lo podemos conectar de cada color rgb hsv hsl lineal o circular o base plane como queramos en principio siempre lo pongo lineal y podemos conectar varios colores con gamas con colores de un color a otro esto lo hemos visto en programas fotográfico y fíjense como me hace este tipo de cosas puedo añadir nodos también y darle colores a cada nodo y hacer colores si yo lo acerco acerco cada uno de los de las perillas estas pues hacemos el corte más agresivo pues con esto se podemos hacer una cosa muy interesante y que vamos a hacer ahora que es shift D vamos a duplicar esto y shift D y vamos a duplicar esto y shift D vale a cada una de estas vamos a conectarlo a un esto es brutal también un buen nodo a un difuso un difuso blanco cortamos el color ram aquí vamos a conectarle en medio un nodo de matemáticas voy a conectar el de matemáticas un nodo de un nodo de fórmula y lo voy a conectar en el index aquí arriba y voy a ponerle dividir y además voy a coger cada uno de estos objetos y donde me pone en la propiedad del objeto que está aquí a ver a ver a ver si me confundo sefera tiene que estar aquí ración aquí aquí le vamos a poner le pone pass index a este le vamos a poner el 1 a este le vamos a poner el 2 a este le vamos a poner el 3 y a este le vamos a poner el 4 y aquí vamos a añadir un color más y aquí vamos a añadir un color más y vamos a poner el rojo para que se note la diferencia vale si yo pongo aquí 9 no hace nada 5 4 2 y 1 vamos a poner el 10 vamos a poner el 8 tiene aquí negro este vamos a quitárselo porque vamos a ponerle azul y el verde que se llama vamos a poner el 9 fíjese como me colorea los colores del rango que yo tengo aquí yo le di un valor aquí 4 por ejemplo me pone 2 iguales un 5 un 5 ya me lo varía de cada uno de cada color fíjese el información del objeto podemos hacer en random es que el sea aleatorio y la localización que es con temas de lo que es uv y demás el object index es este imagínese que esto tenga un una gran cantidad de bolas y tengan 20 200 bolas que hayan hecho y que cada bola tenga que tener un color aleatorio y no tengan que estar ustedes una con una pues cambiándole el color poniéndole el valor aquí al color rank los valores que tú quieres controlar o los colores que quieres que salgan en el modelo le haces una división para que te lo divide para que esto lo divida en cada una de ellas vale y después lo enchufas un difuso y aquí en la parte de imagínese que esto tenga un una gran cantidad de bolas y tengan 20 200 bolas que hayan hecho y que cada bola tenga que tener un color aleatorio y no tengan que estar ustedes una en donde pone relación aquí donde pone pass index le damos un valor un número para que él nos identifique el pase que lleva para que sepa cuantos pases hay y que sepa que objetos están que objetos entran dentro de este valor no? shift a input partículas son para las partículas para la propiedad de las partículas el RGB también se usa mucho es simplemente el círculo cromático para poder nosotros poder darle una propiedad un color para tener una mayor precisión de lo que es el objeto este se usa también porque muchas veces aunque aquí también podemos hacerlo pero aquí también tenemos el círculo cromático vale pero en ocasiones pues con RGB con RGB podemos separar ciertos colores y aislarlos con este nodo shift a el target de las normal nos hace una posición de las normales donde queremos que la normal se se produzca no? fíjense las normales son las como incide la luz en el objeto dependiendo de como lo de la luz nos puede dar sensación de de volumen entonces dependiendo de como esté la luz imagínense que tú tenga un una gran cantidad de bolas y tengan 20 200 bolas que hayan hecho y que cada bola tenga que tener un color aleatorio y no tengan que estar ustedes una QV es muy parecido al el mapping parecido al mapping que ya vimos la última vez pero que también lo vamos a repasar en profundidad shift a texture coordinate el texture coordinate es muy parecido al que vimos antes que era de la posición que le diéramos él hace una cosa u otra funciona igual dependiendo de lo coloques va a ser va a tocar una parte del objeto o las caras el objeto la UV desde donde lo solo digamos aquí que queremos tocar él va a darle la propiedad a eso vamos a conectar una textura aquí cuando conectamos en texture y más texture se usa para conectar aquí en medio se suele hacer esta de esta manera el mapping se conecta a la textura y ha generado por ejemplo si lo queremos hacer generado que es el que va a generar con la vista y aquí podemos poner una imagen a ver si tengo alguna esta por ejemplo y él se va a generar la imagen aquí y el mapping tiene que estar siempre conectado con un texture coordinate yo te voy a dar un mapeo te voy a decir te lo voy a controlar para que tú lo puedas rodar vale para que tú lo puedas rodar en la posición que tú quieras duplicarlo y demás ¿no? y darle el valor que tú quieras pero te pregunta ¿y de donde lo hago? ¿desde las normales? ¿desde la generada? ¿desde el objeto? ¿desde la cámara? ¿desde donde lo hago? entonces tú le tienes que decir pues bueno yo quiero que me lo hagas de la generada ¿vale? para eso por eso el mapping siempre va conectado con eso nos vamos a imagen texture y este nodo simplemente es para colocar una imagen abrimos aquí y colocamos una imagen también se utiliza aquí donde pone new puedo hacer el tamaño yo puedo crear una textura con formato jpg o png quemando los mapas que más adelante veremos cómo se hace pero que sepan que este nodo también vale para crear textura y él te va a preguntar oye ¿de qué tamaño quiero la textura? ¿qué calidad de textura quiero? pues aquí se la cambia shift a input texture coordinate vmap esto es impresionante también se usa muchísimo para las ov cuando queremos traspasar una imagen que es de un color cuando tú conectas una imagen y quieres que esa imagen tenga relieve porque puedes hacer que una imagen tenga relieve por ejemplo lo que tenemos aquí mejor a veces mejor hacer lo que explicarlo este le va a decir que esta imagen yo conecto esta imagen aquí a ver vamos a abrir otra vez la foto por ejemplo y aquí le decimos de dónde queremos que se conecte la imagen dice aquí normal o bueno yo creo que me la haga desde la uv pero para ello tengo que mandarle un mapa uv map y yo le digo uv map le digo mira esta imagen quiero que me la representes como la uv map voy aquí uv editing y debería estar aquí si abro la imagen ok a ver vamos a hacerlo ya que estamos pero esto sería ya en otra clase pero voy a hacer muy rápidamente ves que se representa aquí y ya yo aquí podría trabajarlo ya no hemos representado allí puedo moverlo, rodarlo y demás vale para decirle bueno pues desde la uv quiero que me lo represente shift a input el pal v es para darle valor a un objeto por ejemplo si yo tengo los objetos eso y por ejemplo en color no tengo ningún valor no tengo ninguna potenciómetro de estos que tenemos aquí abajo pues para yo regular eh cosas que no o sea nodos que no tienen ese potenciómetro ese valor con esto fíjense que voy a lo que pasa que me dan solo grises no colores grises pero puedo darle intensidad fíjense vale intensidad intensidad desde menos hasta más simplemente para eso para darle intensidad a lo que es el color no? como se va a reflejar la luz a ese objeto esto vale muchas veces cuando hacemos un objeto y no tiene mucha luz y queremos darle más potencia pues con esto lo valdría en vez de usar un modo de fórmulas matemáticas el input este es muy guay también muchas veces queremos que nuestras mallas se representen en el render digo como puedo hacer que un render tenga la malla que se me vea la malla y nos volvemos loca la cabeza pues con este hacemos que la malla aparezca vamos a poner el color vemos como ahí aparece la malla no? pues es para eso para conectar las mallas vamos a hacerlo más fácil vamos a hacer esto para verlo para que lo vean bien quiero ver quiero ver la malla en el render bueno pues hago mix shader mix shader le conecto a dos colores por ejemplo para que lo vean shift a shader difuso a este difuso le pongo otro a este lo pongo en verde y lo pongo abajo y a este lo pongo que me represente lo que es la el objeto lo pongo en gris por ejemplo como hace muchas veces desde max creo que es así las mallas se representan así en este color a ver si lo consigo fíjense que la malla ya la tengo ya veo la malla bueno por si queremos hacer esto para que él me identifique voy a aplicarle este a ver si me lo vuelva a hacer me calcula lo que es la la malla para ver la malla si queremos verla por fuera si yo le diré a render ahora pues se vería esto vale por si queremos hacer una portada de algo bueno los nodos de input lo tenemos ya aprendidos cada uno de ellos cada uno de ellos nos faltaría en las siguientes clases pues terminar los que nos quedan que ya son muy poquitos y empezar a hacer texturas crear texturas desde cero y más complejas eso lo vamos a aprender aquí fácilmente y veréis que es más fácil de lo que uno piensa yo creo que en el próximo curso aprenderemos como se usa el resto de los nodos y ya en la siguiente pues aprenderemos a hacer texturas más complejas pues espero que les haya gustado el vídeo y cualquier cosa escribirla en los comentarios que yo los contesto en la medida de lo posible y bueno espero que les sirva para algo y nos vemos la próxima semana